qué tal amigos saludos como siempre de este teléfono hoy hablamos del elemento yodo si tienes mucho o déficit de esto hablamos muy bien hablamos del parámetro yodo cuál es el ideal 60 microgramos suele tener los mares en cualquier mar en este planeta está parecido a 60 microgramos por litro entonces en nuestros acuarios lo ideal sería también 60 microgramos por litro otra cosa por delante el tema de yodo es muy amplio vale se puede ir muy a grano no lo voy a hacer porque es muy complicado entender hay varios formas del yodo vale lo que puede consumir o lo que suele obtener los corales o la fauna marina digamos voy a ir a solamente cuando cuando tú tienes déficit o cuando tienes exceso de esto voy a hablar del vídeo vale uno de la típica síntoma de por falta de yodo es tus corales crecen menos que antes te da cuenta aquí no crece otro problema del por falta de yodo es cuando no tienen tanto color los corales son medio grises saben dice no tienen el brillo como lo tenían antes más grave es cuando ya tienes por inferior de 30 microgramos el coral se pone más sensible a la luz vale a la luz entonces lo que suele pasar te puede venir dinoflagelados por eso el yodo es recomendable tenerlo a 60 microgramos por litro porque la causa es el coral se pone muy sensible a la luz está se siente mucho más estresada y te vienen los dinoflagelados vale esto es muy crítico por eso y si ya pasamos de menos de 30 mil gramos en el extremo entonces el famoso rtn o astn también suele venir o sea el coral se pela de su base y se muera en principio empieza por la base y si por ejemplo si tú tienes todo bien el fosfato bien el nitrato muy muy poco pero hay algo fosfato está en rango el potasio está muy bien calcio magnesio y cacho está todo bien algo está pasando muy probable es por el falta de yodo vale falta de yodo también por lo que estaba antes comentando en sps el coral no es tan brillante no es un poco grisazo y también el lps también demuestra muy fácil por ejemplo cuando no está tan hinchada y también por ejemplo tú le aportas malgo comer y ellos no sacan sus tentáculos para pescar la comida está está bien el coral es porque muchas veces por falta de yodo y también los sps tampoco sacan el pólipo expanden tan perfecto sabes y si todos los otros parámetros están bien y dice aún así el coral no está tan hinchado no tiene la pólipo afuera es por falta de yodo bien mi recomendación es si tú haces semanal o cada diez días un por ciento de cambio de agua con una sal adecuado o usas agua del mar no sueles llegar a tener un déficit de yodo vale y lógicamente tampoco un exceso de yodo pero si tú dices bueno llevo seis meses sin hacer cambio de agua claramente tiene que editar algunas trazas porque te llegará al final llegas un déficit eso es normal si no aportas nada es normal porque los corales constantemente o la microfauna constantemente de saca yodo si tú tienes exceso de yodo que se pueda hacer también puedes hacer cambios de agua pero para llegar a 3 a 60 mil programas por litro pero también puedes utilizar carbono activo lo aportas diez días y con esto tú poco a poco reduces la cantidad de yodo vale también un buen ejemplo es cuando de que te crecen excesamente las algas y tú tienes el fosfato bien medido y le hice un vídeo sobre eso y tú ves que él crecen muchísimo a lo mejor también es por exceso de de yodo pero claro exceso de yodo automáticamente lo ves también cuando los sps se ponen bastante marronados se ve también muy fácil como los otros oleos o macroelementos es el coral en este caso la sps se pone marron si se pone marron cuando tú tienes exceso de varios elementos y sobre todo yo el coral se transforma en un color violeta a marron en el verde se pone el tira marron hasta la estilo fuera también le le pasa eso por esto siempre es importante teniendo claramente todos los elementos en su sitio pero sobre todo el yo yo a mí me recomienda que me recomienda al tarío sí y no cosita cuando tú tienes por ejemplo déficit en yodo y tú ves que el hidrato tuyo se está subiendo el fosfato se está subiendo constantemente y tú ves el acuario no tan el metabolismo del acuario no es tan como antes también puede ser por déficit de yodo es también una señal vale muy bien ya está espero que te pude ayudar con este vídeo que si tú ves algunos síntomas en tu acuario actúas consejo mío también es si te compras el test de yodo de gizemann o de columbo que son estos dos son bastante fiables con los otros no tengo yo buena experiencia y claro ideal es una análisis de agua vale profesional de una empresa qué más te puedo decir espero que me pones un like para el algoritmo de youtube y nos veremos en el siguiente vídeo vale venga chao no